ay que linda que estuvo la película lástima que vos solo estuviste con ese celular ay sabes de que yo tengo que jugar FIFA ayer con mi amiga uy haces de jugar algo más de hombre como las FIFA no sé pero soy mi puto mira vos miras la Rosa de Guadalupe yo no te digo nada pero no es lo mismo ay si pero lo sabes pero no es lo mismo que no es lo mismo si yo digo que no es lo mismo si yo digo que la Sule dale dale loco dale todo lo que tienes apurate dame la cartera dame la cartera dame la cartera pero yo no uso cartera ay dale 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 apurate cambia ese celular y todo si no quieres que la joda ya dale apurate chatelle si no quieres que la joda le corto la yugular ya apurate tu caña o el celular vos decidís apurate lo que uno tiene que hacer por amor lo bueno que me voy a cansar de tener novia voy sirvando Free Fire por lo bueno que te iba a enseñar ahme 02 ahme açıl ahme ¡Suscríbete!